¡México love Trump! ¡México love Trump! Un saludo para nuestros amigos de Super Cupolero. ¡México, México! Mexicans and USA. No Trump, no Trump. ¡Sí! Super Futbolero. Amigos, toda la banda de Super Futbolero. De corazón, viva México, cabrones. Desde Monterrey, Distrito Federal y Toluca. ¡Toluca en esa huacuilla! ¡Ahí pasamos a Rusia! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Fuera Fusper Futbolero! ¡Saludos para Super Futbolero! ¡Super Futbolero! ¡Saludos y arriba México! Un saludo para los amigos de Super Futboleros. ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa!